Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están Vas a ver que hay cosas de las que no te acordas Y no te acordas que intenta el tiempo eliminar Esos olores que ya no están Esos sabores que no existen más Solo puede la memoria traernos acá Y es por eso que quiero esconderme en tu memoria Esconderme en tu memoria Hola, bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en estas memorias como lo estamos realizando aquí por Canal 2, el canal que tenemos aquí en la ciudad de Villa Rosario de nuestra Covil Ros. Seguimos recorriendo distintos hogares de aquí de la ciudad de Villa Rosario. Seguimos visitando gente, seguimos recolectando historias y haciendo memorias. El día de hoy tenemos una persona muy especial que sabe, sí, esta persona sabe mucho, mucho de historia y nos va a traer a nuestras memorias todo un conocimiento de aquí de nuestra villa y de la zona también porque lo conoce. Lo tengo a don Rodolfo Rivarola. Rodolfo, gracias por permitirnos estar en su casa con estas memorias. Bueno, gracias, sí, se lo agradezco. Y me gusta el título y quiero referirme al nombre de la audición y del cometido de ustedes porque es memoria. Yo miro a través de esta ventana íntima de todos los días, miro la avenida, todo eso es memoria que pasa. Y que se mantiene en cada uno de los habitantes de esta ciudad. Y un deseo, antes de que continúen con el programa, que toda esa memoria se profundice en el futuro y haga florecer esa verdadera ciudad que todos nosotros estamos soñando. Rodolfo, siempre leyendo sus libros, escuchándolo por los medios de comunicación, Rodolfo tiene esa pasión por la escritura y le pone esa parte muy interna suya para escribir y contarlo de nuestro pueblo. ¿Cómo comenzó Rodolfo con la escritura de sus libros? Coméntanos un poquito de su niñez, cómo fue su niñez, cómo comienza con el tema de la escritura. Claro, la vocación no tiene un punto inicial. Va surgiendo a través de contactos, amistades, determinadas experiencias en la vida y que después se vuelcan en la literatura. No tengo una fecha exacta para decirles de memoria cuándo empecé a escribir. Mi primer libro es de 1967, publicado en Córdoba, que es un libro que dio mucho que hablar. Se ha traducido en varias partes, sobre todo en Brasil, se tradujeron ese poema que tanto lo recuerdo, que es el poema de los músicos. Ajá. Y está traducido. Y después el de la madre, que fue publicado en varias partes. Y ese es un punto inicial donde uno empieza a ocultar las otras vocaciones literarias en aquel tiempo muy reducidas en Córdoba. Sí. Y que costaban llegar a las entrañas de los diarios, a los lugares a donde usted podía ir temblando con la hoja de un poema recién escrito. Ajá. Como una vaga esperanza de decir, ojalá me lo reciban. Sí, 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 sí. Ojalá que lo publiquen. Yo conseguí todo eso y así empecé hasta llegar al primer libro. Sí. Que el que le acabo de comentar, que me ha dado muchas satisfacciones en la vida, en la experiencia vital de todo lo que he vivido. Y yo se lo ofrezco como una parte de esa memoria que boqué recién. Rodolfo, ¿cómo hace con el tema cuando en un libro nos pone datos, nos da referencias, nos da fechas? Es un tema de investigación. ¿Cómo lo trabaja el libro? Coménteme. Bueno, puede venir inicialmente. Usted lo concibe el libro, pero en base a lo vivido, a la experiencia vivida dentro de la literatura y de la poesía. Yo le digo a todos y lo digo ahora, no escribo si no lo he vivido, experimentado. Y esa es la verdadera poesía, porque si no, no existe. Existen publicaciones que a lo mejor no llegan a ese contacto íntimo. Y claro que es donde se proyecta la poesía. Sí, es así. Rodolfo, tenemos... Creo haber escuchado muchas veces y leído que la poesía es vida. Y lo estoy diciendo. Sí, sí. Rodolfo, con el tema de sus libros, queremos que nos cuente un poquito de esa historia de Villa de Allá, de los primeros que estaban aquí en nuestra zona, el pueblo de los siete nombres, como se lo nombra también a Villa. Queremos que nos haga un poquito de historia que nos cuente a la gente que lo está mirando ahora en la televisión sobre esos comentarios. Queremos que nos cuente de aquella villa que usted tiene tanta información. Es muy largo eso. Gracias por darme el pie para comentar esto. Bueno, eso está dentro, parte, dentro del libro Historia de San José, de los ranchos, cómo se iniciaron aquellas primeras fundaciones, aquellos primeros saludos de vecino a vecino y el flamear de aquellos aleros de los ranchos por donde se miraban esos primeros vecinos, tanto españoles como aborígenes, que convivían. Estoy hablando del siglo XVI, cuando empieza aquí la colonización. Y desde entonces está habitada la zona. Desde entonces nos conocemos como historia, donde nos proyectamos hasta el día de hoy, con todo lo que hemos vivido. Y eso es cierto, es un homenaje y una memoria a aquellos que fundaron el pueblo. Lo refundaron luego, formalmente, con todo lo de la ley, en 1795, hasta el día de hoy, que lo experimentamos y lo vivimos. Bueno, otras vivencias, como vivían entonces, todo era concretado a través del único medio de vida, de consistencia vital, que era el río. El río. El río, nuestro río, que ahí está, allí vivían ellos. Convivían y tenían parte de esa corriente vital del agua del Zanaez, el río Segundo. Y así se fue proyectando el pueblo hasta llegar, estoy hablando del primer oratorio que hicieron, un lugar ubicable históricamente. Y después, la primera capilla, que es la segunda iglesia, que es el óleo este que ustedes pueden apreciar acá. Sí. La segunda capilla, que estuvo ubicada en lo que hoy sería la calle Hipólito y Rigoyen. En el último loteo de la ciudad. Por la Hipólito y Rigoyen, allá al fondo. Sí, al fondo, al norte. No, al fondo, muchas cuadras antes. Sí, sí, sí. Allí estuvo esa segunda capilla. Hay memoria, hay documentos históricos que así lo muestran. Yo lo he historiado a todo eso en historia de San José de los Reyes. ¿Hasta qué época estuvo esa construcción allí estable? Esta capilla se inaugura en 1745-1747 hasta la inauguración de la tercera iglesia parroquial en Villa del Rosario en mil, aproximadamente, en 1801-1802. Y después, ya es la última iglesia que estuvo en el lugar de la fundación, en lo que hoy es al frente de la Plaza General Paz. Sí. A ver, para no confundir a la gente, yo le voy preguntando porque hay gente que nos está mirando. Sí, porque ha habido tres iglesias. Claro. Primero fue la San José. Ese es el primer oratorio. El primero. Primero oratorio. Después continuó. Dedicado a San José. Sí. Patrono del pueblo. Sí. Después el segundo. Segundo, la segunda iglesia viene a ser esa que mencioné. Exactamente. Sobre la que estaría hoy, sobre la calle Hipólito y Rigoyen. La altura no la sé bien, pero había palmeras. Entre los ranchos. Sí, exactamente. Y San José. Entre los ranchos y San José por la Hipólito y Rigoyen. Ahí para que la gente se vaya ubicando. Muy bien hecho. Por donde estuvo el segundo. Muy bien. En ese lugar. Esa sería la segunda iglesia. Sí. A donde se canta el Tedeun el día de la fundación de Villa del Rosario. Con Sobremonte presidiendo la... Ahí vino Sobremonte y estuvo ahí, en Hipólito y Rigoyen. Claro, claro. Sobremonte. Él vino, él vino. No estuvo en aquella, estuvo en la segunda. No, en el oratorio no. En la segunda. No hay memorias, no. En la segunda iglesia sí. Dedicada ya y abierta al culto y dedicada, repito, a la Santísima Virgen del Rosario. La patrona nuestra. Sí, sí. La patrona de Villa del Rosario. ¿Cuánto tiempo habrá estado Sobremonte, aquí en Villa, en esta zona? Aproximadamente. ¿Tuvo mucho tiempo? Bueno, no, no. Fue muy corto ese día. Para la fundación de Villa del Rosario llega acá en horas de la tarde del día 15 de diciembre de 1794, 25. Sí. Perdón, 94. Fundación la funda en enero. En diciembre, el 15 de diciembre llega a Villa y en enero, el 27 la funda. Exactamente, a los 20 y pico de día. Todos los trámites legales, administrativos, incluso con la comitiva que él traía, se desplazan dentro de esos 15 días previos a enero de 1795. Sí, está ahí, tiene usted por lo menos 15 días y los 25 días, 27 días de la fundación. Esas serían las fechas fijas o reconocidas que estuvo Sobremonte, no estuvo tampoco. No así con otras localidades muy famosas en la provincia de Córdoba como Río Cuarto, que es fundada por Sobremonte, pero por encargo, por comisión, por medio de alcaldes, digamos. Bueno, una que menciono, la otra sería Zampacho, por ejemplo. Tampoco la funda personalmente, ¿no? Acá, Villa fue una de las que personalmente vino a fundar, eso me quiere contar. Estábamos hablando de que está casi un mes aquí. Era muy, era muy, ¿cómo podría decirle? Muy fuerte Villa, esta zona en aquella época, Rodolfo. Claro, era muy importante. Muy importante. Un cruce de caminos, el camino al norte, cruzar el río. El río era todo, en sí, era toda una metáfora, digamos, de la existencia vital de la ciudad, del pueblo, del rancherío. Además, según se comenta... Y después, importante por cuanto, unía Santa Fe. El camino este unía Santa Fe. Rodolfo, también otra de las cosas que se comentan, por la cual el río hay, que muchos se preguntan por qué un río, dice que era muy fructífera la tierra, la zona esa, lo que se sembraba, el aborigen, la gente que estaba en ese momento, nacía muy fácil y no era tan complicado como en otros lugares en los cuales no había una zona fructífera. Claro, lugares de salina, salitrosos incluso. Exactamente. Este era un río muy benévolo, casi parte de la economía local, del cual se aprovecharon bien la experiencia española, los cultivos incluso, de los cuales se mantenía toda la población. Porque no eran únicamente los habitantes de esos cuantos ranchos, en San José de los Ranchos, sino toda la zona que era muy habitada. Tenemos Huamacha, por ejemplo, hay censos y datos de que había más de 100 personas, lo que hoy vendría a ser o llamarse Oratorio de Peralta. Ah, allí estaba Huamacha, en Oratorio de Peralta. Y los límites de Huamacha dan con mensuras muy serias desde el Nabo Zacate. Y el Nabo Zacate se iniciaba prácticamente en Villa del Rosario, prácticamente en territorios nuestros. Qué bonito. Territorios nuestros, sí. Los habitantes, es para la gente joven, Rodolfo, que no conoce o que no está muy interiorizado el tema, por eso es que le pregunto algunas, le hago algunas preguntas muy, muy, muy finas para que la gente que no conoce bien del tema nos pueda ir entendiendo de lo que estamos hablando. Los aborígenes de aquí de Villa eran los sanavirones. Sí, sí, los habitantes. Y han quedado, estoy trabajando en ese tema, han quedado como testimonio de ellos, a través de la historia que hemos vivido, han dejado un sinnúmero de nombres, y de que son tesoros de la toponimia, no solo local, sino provincial. Y mezclándose con otros idiomas y dialectos vecinos, que eran los comechingones, por ejemplo, y otras razas. ¿Dónde estaban los comechingones, por ejemplo? Y los comechingones también han pisado acá. Uno de los testimonios que puedo asegurarles es el nombre de Calchín, por ejemplo. Claro. Calchín. No es, lógicamente, invocable el decir Calchín es exactamente comechingón, no, pero es herencia de los comechingones. Sí, sí, sí. Y ahí se hablaba el idioma enia, por ejemplo, que es de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo fue que se fue perdiendo eso en esta gente? Estamos hablando de esa época. Y usar nuestro idioma, ¿cómo fue ganando? ¿Quién fue el que fue introduciendo todo eso, Rodolfo? Es propio de la evolución, es propio de la evolución de las épocas en plural. Y propio de la evolución, sobre todo económica y política de la zona. Es lógico. Entonces, esos pueblos no van desapareciendo como trata de decirse ahora que fueron eliminados. No, fueron asumidos por otra cultura, que ellos mismos se superaron. Si hasta actualmente se dice que hay descendientes de comechingones o que hay habitantes de comechingones, sanavierones no. Sanavierones es una raza desaparecida totalmente. Asumida, asumida por los propios procesos vitales de los tiempos. Es lógico. Sí. Rodolfo, ¿cómo era esa gente? ¿Eran gente agresiva? ¿Eran gente sociable? ¿Cómo eran ellos? Bueno, eso no es propio de una descripción así muy amena, digamos, porque es propio de lo que ellos han vivido, de las sociedades habitables entonces. Y de las costumbres, sobre todo. Y ellos asumieron las costumbres superando esa vida que llevaban con un dialecto prácticamente que lo supieron conservar y que nosotros no lo mantuvimos ni los colonizadores tampoco. Pero ese dialecto ha dado, ya lo dije hace un rato, ha dado la herencia de un sinnúmero de topónimos que hoy en día estamos usando y los estamos conservando sobre todo. Menos mal. Yo estoy trabajando en ese tema porque, una, que es apasionante. Otra, porque es historia pura, regional y sobre todo cordobesa. Que es lo que nos interesa y nos apasiona. Sí. Porque Córdoba hay muy muchos aspectos en que se diluye en el turismo, se diluye en lo anecdótico y no vamos al fondo de la cuestión. Sí. Por ejemplo, tan discutido es la tonada cordobesa. Sí. De dónde nos viene. Y bueno, hay autores que han asegurado que es Sanavirón. Ajá. Es Sanavirón. Y otros autores también, muy acreditados, dicen no, es español. Sobre todo andaluz. Sí. Andaluzes son los que colonizaron nuestra zona. Eran todos los, la comitiva que vino con Jerónimo Luis de Cabrera, eran del gremio de los carpinteros, todos andaluces. Ajá. Y tiene una forma muy particular de expresión que usted si la compara, es muy cordobesa. Ah, mire. El apócope, por ejemplo. Sí, sí, sí. De un montón de palabras, es símil a la tonada cordobesa. A la tonada cordobesa, sí. Y de ahí surge la teoría de que puede ser tonada del sur de España. Qué bárbaro, ¿no? Es cuestión de estudios. Sí, señor. Sí, 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 sí. Y ese es el tema que he enfocado para este trabajo que estoy haciendo sobre las regiones aborígenes pobladas en Córdoba. En toda la provincia. Qué bárbaro, qué trabajo, Rodolfo. Sí, sí, es interesante. Sí, sí. Es apasionante, pero es muy difícil. Sí, señor. Sobre todo, cuando usted escucha tantas teorías ya de la Anzenusa, que se ha puesto de moda el turismo en Mar Chiquita. Sí, señor. ¿Se da cuenta? Este, muy de moda y no sabemos cómo han sido, cómo es la región habitada histórica y geológicamente, por supuesto. Sí, señor. Rodolfo, disculpe que lo vaya cambiando de un tema a otro, pero quiero ir cerrando algunos conceptos. Ya volvemos a este tema. Por ejemplo, coménteme, ¿por qué siete nombres llevó la ciudad? ¿Por qué fueron cambios? ¿Qué políticas? ¿Qué hubo? Llegamos a tener siete nombres en esta zona. Yo no los conozco, discúlpenme, pero... ¿Villa Real? No, es Villa, no, Villa Real es el nombre oficial otorgado en el acta de fundación. Sí. Pero otro, no sé. Pero Villa de los Ranchos... No, Villa de los Ranchos es anterior, ya lo he comentado, es el pueblo inicial, la ranchería esa. Sí. Primero, deben haber sido andaluces los que vinieron con Cabrera, colonizaron acá, con Bartolomé Jaime, un encomendero. Y... ¿Qué puebla? El Nabosacat. Ajá. Ahora, otro nombre puede ser. El aborigen Nabosacat, yo lo aceptaría como nombre. Está bien, porque es histórico. Es fundacional. Y tiene su significado y su traducción, de los vocablos, porque es palabra compuesta, de los vocablos aborígenes. Es así como... Otro no le conozco, no sé. Villa es la categoría de Villa, y ahora la categoría de Ciudad. Ahí nos sumamos siete. No, 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 pero estaban, según los que nos cuentan, Los Ranchos, después seguía Villa Real del Rosario, San José, Villa del Rosario, y había otros tres más, que seguramente que alguien que nos está viendo nos estará diciendo cuáles eran los otros. Pero siempre se la conoció como el Pueblo de los Siete Nombres. Sí, no le sé decir los siete nombres, todo lo que le puedo decir, no los conozco. Sí, muchas. Históricamente, sí, existen. El Pueblo de los Ranchos no fue oficial tampoco, señor. Eso es lo que queremos decir. No, no, era un villorio, una ranchería. No estaban organizados con una comunidad, digamos, de entrecasa, así lo vamos a decir. Así era. Ah, sí. Así que no podemos reconocerlo como un pueblo formal. Sí, señor, tiene razón. Y Villa ya es, Villa Real es fundada oficialmente con ese nombre. Y después viene el hecho político de la Revolución de Mayo, donde borran, a partir de Rivadavia, todo lo que significaba reconocimiento a la realeza española. Ah, en ese efecto fue. O a nuestro origen español, digamos. En el tiempo de Rivadavia fue. Sí, en esa época. La del Triunvirato. En el Triunvirato. La del Triunvirato. Sí. Claro. Mira qué datos, ¿no? Que sucedieron cosas muy, no digo magníficas, pero sí que señalaron el futuro de este país. Sí. Cuánta historia, Rodolfo, ¿eh? Sí. Cuántas cosas tenemos para contarle a la gente. Y bueno, estoy trabajando en ese futuro del futuro libro, donde se estudian las regiones, una por una, las regiones pobladas de la geografía en Córdoba. Una por una de la geografía de Córdoba. De la geografía de Córdoba. Donde entran, por supuesto, los pueblos aborígenes, con sus nombres, sus idiomas y todo. Un tema que no está muy tratado. No hay tampoco muchos libros sobre eso, ¿no? Pero es un tema de mucha investigación. Y hay que tomarlo con muy mucha seriedad, profundidad, si no usted se pierde en ese mar. Sí, sí, sí. En ese mar. Porque no es conocer esto con nombre y apellido, sino conocerle la historia. Claro. Conocerle la historia. He mencionado un pueblo acá, muy cerca nuestro recién, y bueno, no conocemos el entorno de su historia y el por qué los comechingones llegaron a esta zona. Pero no si tenían todo, los comechingones habitaban hasta San Luis. Claro, hasta parte de San Luis. Hasta parte de San Luis. Y hay nombres sanluiseños o puntanos heredados de los comechingones. En el museo, ¿hay material, hay documentación, Rodolfo? En el archivo, sí. ¿Está en la documentación? Sí, sí. La persona que quiere investigar tiene que canalizarse, por supuesto, para llegar a la fecha y a los documentos. Oye, qué trabajo, ¿eh? Pero está. ¿Y qué cosas quedaron? ¿Qué otras cosas quedaron en lo material que tenemos en el Museo Histórico Municipal de esta gente, Rodolfo? El museo, el primer documento, el documento más antiguo que existe es de 1853, me parece, 1853, como documento. Escrito y firmado, aquí está, como documento. Ahora, hay otras realidades en el museo que no son documentales, pero que son museológicas, arqueológicas y que hacen a la entraña de nuestra historia. Sí, tienen mucho valor. No sé, si la comunidad de Villa del Rosario sabrá valorar las colecciones que hay en el museo, creo que sí, que se promociona en la forma más contundente posible y que no pase desapercibido o que vaya quedando en el olvido. Sí, señor. Con respecto a la pregunta suya, ese es el documento que yo más valoro, como inicial, nada más, como más antiguo. Rodolfo, ¿se sabe en qué lugar geográfico de Villa se hace el acto de inauguración de la Villa? En la plaza. ¿Pero en qué esquina? En la esquina que hoy sería Sarmiento, esquina y Polichirigoyen. Allí en esa esquina. Allí en esa esquina. Ahí en esa esquina. Y ahí, por ser una fecha tan importante para nosotros los argentinos, voy a traer a colación en esta audición de memorias, la jura del día 15 de abril, creo que era domingo, creo, un día domingo, de abril de 1816, donde Villa del Rosario y sus autoridades prestan juramento de fidelidad al soberano Congreso de Tucumán. En la esquina de la plaza General Paz, en calle Sarmiento. En calle Sarmiento. Sí, había un proyecto que está escrito, por supuesto, y autorizado, un proyecto para colocar allí una placa con esas palabras. Aquí se prestó juramento al soberano Congreso de Tucumán, por las autoridades del pueblo. Incluso está el acta. Está el acta. Está el acta. Donde se menciona que el alcalde está enfermo y no puede concurrir. Entonces, un delegado toma juramento en su domicilio. Todos esos detalles figuran. Y alrededor... O sea, que eran puntillosos. Sí, sí, ponían esos detalles. No cabe lugar a mentiras. Ponían todos esos detalles. Sí. Sí, yo lo repito porque está... Está. Rodolfo, cuando se hace ese acto, allí eran todos ranchos alrededor de la plaza... No, ya estaba el cabildo. Estaba la iglesia. No, los cimientos de la iglesia. Prácticamente no estaba terminada la iglesia. El pasaje, como está. Sí. Está trazado por Sobremonte. La calle Juel, el pasaje. Sí, sí. Que sería Roque Ferreira. Roque Ferreira, el pasaje. Entre el IPED y la municipalidad. Exactamente. Sí. Allí. Estaba el cabildo al lado. Yo lo tengo dibujado a eso. Al cabildo. Sí. Sí. Así estaban los cimientos nomás de eso. ¿Ah? Estaban los cimientos nomás de... No, el cabildo ya funcionaba. Con sus autoridades. Había dos alcaldes. El primero y el segundo voto. Claro. No, ya funcionaba el cabildo. Habrá sido muy rudimentaria la construcción, pero ya funcionaba el cabildo. Con sus autoridades. Lógico. Era una villa constituida. Y la dejó así Sobremonte. ¿Cuántos habitantes... Sacando más o menos un número, ¿cuántos habitantes habrán tenido en ese tiempo? Bueno, está todo en el libro de los fundadores. ¿De los fundadores? En los fundadores de Villa del Rosario está. Eso, incluso la nómina con el nombre de los habitantes, nombre y apellido. Sí. Ahí están en ese libro. Todo. El día que fundaron. Qué bueno. Qué trabajo, Rodolfo. Y bueno, pero está hecho. Ya está publicado. Sí. Porque es para... Qué bueno. ¿Cuántos... ¿Cuántas personas, cuántos personajes han salido de aquí, de nuestra zona y han tomado a nivel provincial y nacional jerarquía, que salieron de acá, que salieron de acá, de nuestra villa, Rodolfo? Sí, sirve para la etimología también, porque exactamente sí. Rodolfo, cuando lo han invitado, cuando lo han invitado de otras localidades, de otros pueblos, a hablar sobre historia, ¿qué es lo que más le pedían que contara? Y depende de la localidad. Y depende de la localidad. Depende. A ver cómo... Claro, del centro fundacional de la localidad, por supuesto. Yo he dado varias conferencias, en la Juntura he hablado, y se quedaron impresionados cuando yo leí la nómina de los primeros colonizadores habidos en la Juntura. Nombre y apellido, uno por uno. Uno por uno. Por ejemplo, ese pueblo, me he dicho, he hablado en otras partes también, pero no es el momento ahora para enumerarlos, ¿no? ¡Qué vara! Y es valioso, ¿por qué? Porque uno ve esa vocación de la gente, de las sociedades, de las instituciones incluso, por conocerse a sí mismo. Sí, sí. Lo que es nombrarse a uno mismo y reconocer su valor. El valor histórico que todos tenemos. Bueno, yo empecé a abrir esta audición de memorias evocando el ir y el venir de la gente en la calle, de una ciudad. Sí. Y es parte de la memoria popular y de la memoria nuestra. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, por favor. Y que Dios los acompañe. Por favor. Y que nos acompañe a todos para que vivamos una realidad de ciudad, como debe ser, para nuestra grandeza en el futuro. Rodolfo, otro libro que haya escrito, cuénteme algún otro libro que también ya hace algunos años lo ha publicado. Cuénteme cómo se... por ejemplo, ese que tiene allí usted ahí, ese otro libro, ese es... Recuerdos del aire, publicado por... bueno, la editorial Nota. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuénteme de ese libro. Bueno, es una experiencia vital, vivido, le diría día por día. Ya, ya me referí a lo que es vivir la poesía, que no es vivir en poesía. Porque si usted no vive la palabra, le vibra en el interior y es conciencia suya, no la podés reproducir. Y el libro no te va a interpretar, por más que sea escrito y publicado de la mejor forma. Tiene que tener esa vitalidad íntima, esa conciencia propia. Para mí eso es la poesía. Creo que ahí lo he reflejado. Rodolfo, ¿cuánto el tiempo le lleva empezar con un libro y llegar a finalizarlo? Depende, eso no se le puede dar fecha. Es lo mismo que los trabajos de historia. Son más breves, mire. Porque usted va analizando, haciendo ficheros, y es más rápido. Tiene otro término, digamos, a un capítulo que lo cierra, que lo termina. Por ejemplo, esto está todo dividido en temas. La historia, claro, la fundadora de Villa Rosario. Son diferentes temas que concluyen con el estudio previo de ese capítulo y nada más. Y componen el libro. Sí, sí. Y es así donde se estructura la obra. Mire qué buena, ¿eh? Es un trabajo realmente impresionante de hacerlo, Rodolfo. Y de mucha calidad. El libro está hecho con muy mucha calidad. Rodolfo, ¿a algún escritor que a usted le guste cómo escribe? ¿A algún escritor que usted lo visualiza para interpretar también sus escritos? ¿Quién le ha gustado así como escritor? Sí, tengo mucha gente conocida, amiga. Amiga, entrañablemente amiga. Y que tiene obras muy buenas en Córdoba. Hay muchos escritores. Pero por razones que son obvias, no voy a mencionar sus nombres y sus apellidos. Es lógico. Pero siempre tuvo un referente usted en alguien para escribir también, Rodolfo. No, no podría nombrarlos ahora porque una que son muchos, otra que no creo que sea conveniente. Porque dentro de la literatura de Córdoba puedo olvidarme de alguien. Y es lógico. Y sin menosprecio de ninguno. Yo sé el afecto, el conocimiento que tienen de mi trabajo y es así, reconocido o no reconocido. Hace poco me nombraron en una academia, no hace el caso de qué lugar es, por razones del tiempo, diga. Sí. O de otros méritos ganados en la vida. Y bueno, eso queda todo en la intimidad de uno. De la misma forma que el concepto y el cariño que podés tener por determinado escritor cordobés. Claro. Exactamente. Es así. Sí. Hoy en día, ¿cómo ve la gente que quiere escribir, Rodolfo? ¿Cómo los ve? Primero, que vivan la realidad que les toca vivir con una vocación sincera, profunda y generosa. Es la única forma por donde va a encontrar ese futuro escritor o poeta, el camino verdadero para llegar a la real expresión poética. Sí. Digamos así. Tanto expresión poética como una realidad física que sería el libro. Sí. O bien, a Coto, me interesa hacerlo público, que no copien ni se repitan. Hay que crear. Exactamente. Eso es la parte difícil, ¿eh? No copiar. Claro. Y en crear está esa vocación que dije recién. Saber vivir la poesía, interpretarla, tener esas vivencias. ¿Siempre fue de mucho leer, Rodolfo, usted? Sí, sí. Lee mucho. ¿Le gusta la lectura? Sí, siempre. Y leer y estudiar, por supuesto, ¿no? Sí, hay libros. Tengo una amplia biblioteca, bastante desordenada, pero que no da el tiempo también a veces. Y yo, lamentablemente, ya no puedo trabajar muy mucho moviéndome con libros. Claro, sí, lo entendemos, lo entendemos. Pero siempre... Están a disposición de las personas que quieran consultarlas. Hace el... Y hay colecciones valiosas, de las cuales me jacto de tenerlas, porque lo he sabido seleccionar en mi vida, en base a oportunidades y en base a la vocación que uno tenía. ¿Era de comprar muchos libros, Rodolfo, antes? Sí, sí, sí. Ajá. Y... En el Cabildo se venden. Sí. Sí. Acá este del toponimia he recibido varias satisfacciones por pedidos de algunos centros de estudio bastante importantes y conocidos. Este, porque son temas que interesan y no son muy divulgados. Ajá. Y es así. Ese libro, permítamelo, Rodolfo, a ver, este libro, ¿cuándo lo hizo a este libro usted? No, ya tiene sus años. Sí, por eso... Ya tiene canas. Ya tiene... Somos varios los que estamos con canas, Rodolfo. Sí, sí. Sí, sí. Ahí habla de, sobre todo, habla de los caciques regionales. Ahí los nombra uno por uno. Los caciques que ha habido acá en la... Sí. Sí. Rodolfo, ¿está cuidado? ¿Cómo está el tema documentación? ¿Está protegido, está cuidado aquí en Villa? ¿Lo que tenemos como patrimonio histórico? Y yo, en este momento... Pero a lo que, cuando usted se manejaba, ¿cómo lo veía ese tema? Sí, sí. ¿Sí está bien protegido? Sí, sí. Es algo que queda seguro aquí en Villa. El archivo ha sido visitado por la Junta Provincial de Historia. La doctora Dora Shelton concurrió a hacer investigaciones que dieron su provecho. Yo aporté lo mío y, en fin, toda la documentación que había en el museo se le facilitó y publicó un libro, un folleto auspiciado por la Universidad de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Humanidades sobre Villa del Rosario. Sí. Rodolfo, también estuvo trabajando usted en el Museo Histórico Municipal en la parte de Cultura, en unos años. Sí, sí. ¿En el gobierno de quién estuvo usted trabajando? Del profesor Bertorello. De Juan Carlos Bertorello. Sí, Juan Carlos Bertorello. Allí estuvo usted en la parte de Cultura. Sí, sí. Como director. Como director de Cultura. Director de Cultura, sí. Mira qué bueno. ¿Estuvo los cuatro años? Sí, seis años. ¿Seis años estuvo usted? Sí, seis años, sí. Sí. Una hermosa experiencia, pero en base a la vocación comunitaria. Sí, sí, sí. Yo trabajé con esos fines, fui apoyado, reconocido y agradezco muy mucho, sobre todo a Bertorello, ya que usted lo nombró, y a otras personas que colaboraron en ese tiempo. ¿Estaba con Silvia Taborda Gómez? Sí, también estaba ella. ¿Estaba trabajando ella con usted? Tuvo un tiempo Silvia Taborda para que quedó encargada de la parte museológica y de las visitas, sobre todo, que es muy importante, esa vinculación. Sí. Mire usted, así que estuvo en ese tiempo así. Rodolfo, ¿cuándo fue la última vez que salió a darle alguna conferencia, alguna localidad? No, hace mucho. ¿Hace mucho que salió? No, se ha hablado acá en Villa del Rosario, pero... Sí. Y después en una institución de Río Primero, convocado por gente que le gusta la arqueología, la historia, una institución muy meritoria, muy trabajadora sobre todo. Y después en otros lugares, si no se va a hacer muy amplio la mención de todas esas localidades, donde he tenido la oportunidad de estar presente, aportar lo positivo de lo que mi vocación ha dado en la vida. Aquí, sobre todo aquí en Villa del Rosario, estamos viendo el premio Marqués de Soremonte que le dieron a usted. Ah, sí. Rodolfo, es el reconocimiento que hasta el día de hoy se lo reconoce a usted, que está en la sociedad por su trabajo, por su trayectoria, en todo lo que hace a la cultura de nuestra villa, toda nuestra historia, ¿no? No sé si me lo merezco, me lo he merecido del todo, pero he puesto al servicio de la comunidad y de las instituciones toda esa vocación y ese empeño con sinceridad, con sinceridad amplia, reconocida, vocacionalmente, por supuesto. Sí, 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 señor. Es así, ¿eh? De nuevo le agradezco sus conceptos y su presencia y la de este canal que es meritorio su trabajo porque divulga cultura. Es cierto. Sí, sí. Esa es nuestra intención, Rodolfo, llevarle a la gente los conocimientos de nuestra villa, de nuestras calles, de nuestra gente. Pasó muchísima gente por aquí, por nuestra Villa del Rosario, Rodolfo, en la cual a veces se dejan en el olvido y en estas memorias es volverlos a traer y contarle a la gente más joven de lo que ha sido nuestro pasar, nuestra historia, ¿no? Y que el joven, la juventud y toda esta etapa vivencial casi nueva que no deje de reconocer el valor histórico de sus instituciones y de su pueblo para no renunciar de esa continuidad vital que es la vida, la vida nuestra que es la historia, la historia nuestra, que la estamos escribiendo día a día. Sí, sí. Rodolfo, una pregunta. Usted que ha investigado ha escrito tanto. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención cuando fue a ver algún archivo, algún documento de nuestra historia, de nuestra villa? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a usted cuando lo vio por primera vez? Mirá lo que hay, este documento está, mirá cómo vivía. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a usted? Que se acuerde ahora. Sí, sí, me acuerdo perfectamente y definidamente. A ver. ¿Sabe qué es? ¿Qué es? El acta de fundación de Villa del Rosario. Eso le llamó mucho la atención. Ahí nacimos, ahí nacimos, con firma, con la letra de Sobremonte y del escribano mayor de gobierno y el plano de Dalmacio Vélez. ¿Hasta con plano? Claro, está todo el plano, ahí lo publico. Sí. Y está en el Archivo General de la Nación. Ah, también ahí está. También está el plano. Con nombre y apellido, Manzano por Manzano, de los beneficiarios de cada lote de terreno en el cual se parcela Villa del Rosario. Es un documento fundamental, amplísimo y riquísimo. Con eso yo contesto su pregunta. Qué bueno, ¿no? Para mí eso es esencial. Habrá otros, no descartables, por supuesto, pero no de la importancia de nuestra acta de fundación. ¿Cuál fue la institución que vino, que también le dio mucho auge a Villa, Rodolfo, en crecimiento económico, político de aquellos entonces, Rodolfo? Porque se habla mucho, usted me hablaba en aquellos comienzos del 1800, por ejemplo, el río, que era muy por el tema del cruce, de los caminos, y por el río, que era una tierra muy rica, muy productiva. Y también hablan sobre el ferrocarril cuando vino, que fueron las... El hecho fundamental que usted pide que sea destacado, a mi ver, es la organización política institucional de nuestra ciudad en el siglo XVIII, 1700, cuando nacen las primeras instituciones, los primeros hechos de gobierno, que son esencialmente evocables ahora porque tienen su importancia, y mucha importancia. Y eso imprime algo indeleble, no solo en la historia, sino el reconocimiento de los que escribimos la historia. Sí. Rodolfo, una cosita que le quiero pedir que me cuente, el paso de las tropas, coménteme un poquito de esa historia, cómo fue, por qué, quién vinieron, cómo fue ese tema, Rodolfo. Y sí, no es muy anecdótico, digamos, es un camino cualquiera. Es el paso obligado sobre el río, ese río que cruzaban los primeros habitantes de ahí, de los ranchos, es el mismo río y ese es el paso. El paso obligado para ir al norte, porque tenían esa gente que comunicarse con el norte. Y el oficial camino era llegar a Jesús María, por ejemplo. Está el camino, está el trazo de camino, en muchas partes borrado ya. Como por ejemplo, de Villa del Rosario del Norte, pegado a nosotros, el camino ese ya no existe más, o está borrado, o no está protegido, digamos. Cosa que tendrían que ver, que no han visto las autoridades anteriores, pese al empeño de haber querido rescatar todo eso, que une al paso de las tropas. Pero el paso de las tropas, el nombre adoptado por la estadía de Belgrano en Villa del Rosario. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí en Villa? Y estuvo todo el mes. ¿A todo el mes estuvo aquí? No, más de febrero, al 19, al 20 de febrero de 1819. En 1818, perdón. Mucho tiempo estuvieron aquí. Sí, sí. Sí, mucho tiempo estuvieron aquí. Y aproximadamente, ¿cuántas personas habrán pasado? Sí, claro. Un ejército, no sé. Yo estuve rastreando, a raíz de un artículo mío en La Voz del Interior, rastreando a dónde paraba, o podía haber parado, Belgrano en ese tiempo. Porque cálcula usted la calidad de las casas que había. Tiene que haber sido una mansión, no digo una mansión lujosa, pero sí un lugar privilegiado. Me imagino que sí. Que tuviera comodidad para guardia, comodidad para dormitorios incluso. Digo de guardia, porque no iba a andar solo, Belgrano. Y yo llegué a la conclusión de que paró en la casa de un presbítero, no dice párroco, no dice nada, el documento, y ha parecido Vilches. 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 Pero no hay un documento para decir fulano de tal, etcétera. En esa casa puede haber parado. Más de 20 días. Es un rastreo que hizo. Sí, 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 es una investigación. Lo repito, un rastreo que hizo. El apellido es ese. No dice tampoco en qué lugar de Villa. No, dónde está ubicado. En la ubicación geográfica no lo dice. Es un rastreo que dice presbítero, puede haber sido un sacerdote que andaba de paso, pero tantos días de paso no creo que haya sido. O que haya sido adjunto a nuestra parroquia, ¿me entienden? En aquel tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay que descubrirlo eso. Es propio del investigador. Sí, sí, señor. Es propio de investigación histórica. El clero tenía mucho poder en ese tiempo. Mucho, sí. Mucho poder tenía. Entonces seguramente... Y una persona de la trayectoria, de la calidad y del empuje militar que tenía Belgrano en ese momento, tiene que haber parado en una casa de mucho privilegio. Sí. De su entorno. Sí, 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 de su entorno, seguramente. Por Dios. Cuánta historia, Rodolfo. Es así. Qué bueno que es contarle todas estas cosas a la gente, Rodolfo, porque cuántas veces pasamos por ahí, no tomamos conciencia de lo que se vivió en aquel entonces. Qué bueno, esta audición, esta audición es para eso. Sí, señor. Y lo están haciendo muy bien, recién lo dije. Bueno. Rodolfo, nosotros queremos agradecerle porque nos permitió llegarnos hasta aquí, hasta su casa, porque nos permitió abrirnos sus puertas, su material, sus libros, sus queridos libros, para contarle a la gente, a los que lo están mirando ahora, toda esta historia tan rica de nuestra villa y de nuestra zona también, porque Rodolfo sabe mucho. Y era nuestra intención venir a sacarle un poquito de información para entregarle a la gente y a regalarle a la gente, Rodolfo. Por eso queremos agradecerle que, bueno, estuvo un ratito con nosotros y nos brindó esta grata estadía nuestra aquí en su casa. Bueno, muchas gracias. No va a quedar la otra oportunidad que podamos charlar nuevamente con usted, Rodolfo. El público, las instituciones, incluso se lo merecen, ustedes lo hacen muy bien y el canal lo mismo, que sigan adelante por difundiendo la cultura nuestra en general. Es nuestro interés. Muy bien, muy bien. Gracias, Rodolfo. Bueno. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias. Bien, con Rodolfo Rivarol, un escritor, una persona que conoce mucho de nuestra historia, mucho de nuestra villa. Lo tuvimos aquí, en esta mesa, con todos sus libros. Fue un momento realmente de sentarse y charlar con Rodolfo y tratar de extraerle todo esto tan beneficioso para nuestra gente. Muchas gracias. Nos encontramos en cualquier momento y sigan, sigan con estas memorias. Gracias. Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordas y no te acordas que intenta el tiempo eliminar. Esos olores que ya no están, esos sabores que no existen más. Solo pueden amar.